Nazli es una madre joven, soltera y pobre que vive con su hijo Memo. El marido de Nazli falleció y Nazli quedó en una situación difícil. Cuando Nazli corre peligro de ser expulsada de su casa, acepta una peligrosa oferta de trabajo. Demir, el poderoso y rico tío de Memo, entra en acción cuando se entera de que su hermano fallecido tiene un hijo. Cuando se entera de la profesión de Nazli, presenta un caso de custodia para recuperar a Memo. Conoce a Nazli ocultando su verdadera identidad para recopilar pruebas. Nazli, que se encuentra en esta lucha, tiene un secreto mayor. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.